Diabetes y Enfermedad Cardiovascular La diabetes se puede tratar, pero incluso cuando la glucemia está bajo control, aumenta en gran medida el riesgo de padecer una cardiopatía o un derrame cerebral. Esto se debe a que las personas con diabetes, en particular la diabetes de tipo 2, pueden encontrarse en las siguientes situaciones que incrementan su riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Factores de riesgo Niveles de colesterol anormales y triglicéridos altos Obesidad Falta de actividad física Glucemia mal controlada, demasiado alta o fuera de lo normal Fumar Según la American Heart Association, la diabetes es uno de los siete principales factores de riesgo controlables de las enfermedades cardiovasculares, y los adultos diabéticos tienen entre dos y cuatro veces más probabilidades de morir a causa de una cardiopatía que los adultos que no padecen esa enfermedad. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina